Aunque el cartel de diciembre arranca el domingo 2, yendo al teatro con los padres y con mucho gusto, el lunes 3 daremos un segundo al proyecto que surge a partir de la poesía de José Manuel Muñoz, artista con síndrome de Down. La compañía de danza muy bien que organiza la Concejalía de Bienestar Social de nuestro ayuntamiento para conmemorar el Día de la Discapacidad. La siguiente cita en el Teatro Las Lagunas llegará el sábado 15 con Alain Dal, que presentará en concierto su segundo trabajo discográfico, Rota. Manuela Veronese deja volar su imaginación en Christmas Remix, un espectáculo navideño que podremos ver el domingo 16. La magia invadirá esta sala de interpretación el viernes 21. Tenemos el arte de la magia, protagonizado por el mago y más que conocido Jorge Blas, para terminar con la programación que tenemos organizada para el teatro durante los meses de noviembre y diciembre. El popular ilusionista nos sorprenderá con una propuesta actual fascinante, con apariciones, desapariciones y levitaciones imposibles. Y por último, el sábado 22, la Escuela de Voz Bahía Records nos presentará al Gigante y los Niños, un musical navideño basado en el cuento de Oscar Wilde.